Tenemos el gusto de recibir a un amigo, hace rato que yo particularmente no tengo la posibilidad de verlo, de encontrarme con él para charlar un rato, pero es un punto de referencia cada vez que ocurre algo importante en los Estados Unidos. Me refiero al médico veterinario Roberto Eismendi, que es gerente, uno de los gerentes de Tyson Food, una de las empresas de producción de proteína animal más grande del mundo, ni más ni menos que eso, ¿no? Roberto, tanto tiempo, bienvenido, buen día, ¿cómo andás? Buen día Silvio, ¿cómo estás? Un gusto verte, hace rato que no charlábamos. Han ocurrido algunas cosas en el medio, así que te voy a dar una actualización. Ya hace, después de 23 años de trabajar en Cactus Feeders, en mayo de este año pasé a otra compañía, así que ahora estoy como presidente de una compañía en Cactus, teníamos dos divisiones, una de cerdo y una de producción de carne vacuna. Yo estaba como presidente de la división de cerdo, la vendimos y nos juntamos con otra compañía y ahora estoy con esa nueva compañía como presidente de esa compañía. ¿Cómo se llama la compañía? Así vamos a anotarla. El nombre es PASSEL, P-A-S-S-E-L, que significa un grupo en inglés, PASSEL Farms. Y tenemos unas 62.000 madres de cerdo entre Iowa, Nebraska, Minnesota, South Carolina y Georgia. Y terminamos todos en Iowa, digamos. Y seguimos vendiendo a Tyson como principal comprador nuestro. Ahora, veo que te has mudado definitivamente a la producción de cerdo, porque vos venías del bovino. Exactamente, sí. Yo venía del bovino en Cactus por una adquisición que hicimos en el 2015. Pasé a manejar las operaciones de cerdo. Se necesitaba alguien que trajese la cultura de Cactus a la producción, a la nueva empresa que habíamos comprado. Y desde el 2016 estoy con eso. Estuve después un periodo, digamos, en el nivel corporativo entre las dos unidades. Y ahora este último cambio, digamos. Roberto, bueno, pasaron cosas también en el mundo. Después de lo que proyectaban algunas encuestadoras, vino la realidad. La realidad es que Donald Trump va a ser nuevo presidente, ya es nuevo presidente electo de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes a esto? Había incertidumbre, no importar a quién ganara, hay un nivel de incertidumbre por distintas razones. La parte positiva desde el punto de vista de la producción para nosotros, que haya ganado Trump, es que va a tener una política mucho más abierta desde el punto de vista de las regulaciones internas de producción, cosa que los gobiernos demócratas tienen la tendencia de ser totalmente lo contrario, tienen la tendencia de incrementar las regulaciones y meterse mucho en el negocio y complicarlo y hacerlo más burocrático, con lo cual aumenta todo el costo de producción, incluso al punto de no ser viable. Y el Partido Demócrata está con una gran influencia de movimientos ambientalistas y pro-animal welfare, que son extremistas y traen regulaciones muy difíciles de cumplir. Esa parte va a mejorar mucho con Trump, él ha tenido una posición mucho más abierta en ese sentido. La parte que preocupa es qué va a pasar con el comercio internacional, Trump lo ha dicho durante la campaña, que va a aumentar tarifas y cuando aumentas tarifas complicas todo el mercado internacional y hoy tanto la producción de carne vacuna como la producción de carne de cerdo tiene un gran componente de exportación, en cerdo estamos arriba del 27,5% y los grandes clientes que tenemos son China, México y Japón y Corea del Sur. Si aumentan de golpe las tarifas en contra de China, ese mercado va a sufrir. Lo mismo puede pasar con México como una forma de presionar por el tema de la inmigración para que México colabore en el control de la inmigración ilegal. Esa es la parte que da un poquito de incertidumbre, pero no vamos a saber hasta que no empiece realmente a ejercer el poder, así que veremos. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, para con la Argentina, teniendo en cuenta lo que vos decís? Generalmente Trump defiende lo propio y para defender lo propio impone aranceles muy elevados. Argentina está tratando inclusive de abrir una cuota religiosa para la carne vacuna. Venía avanzado, yo no sé qué puede llegar a pasar ahora. ¿Qué mirada tenés sobre este aspecto? Yo creo que se puede complicar. Lo hizo durante la presidencia anterior, en el tema de limones y en el tema de la parte metalúrgica con Argentina, puso tarifas muy fuertes, con lo cual puede volver a pasar. Esperemos que la relación que tiene con Milley facilite ese tema, pero Trump tiene una sola prioridad que es Estados Unidos, el resto no le importa, es su política, tiende a cerrar el país más que abrirlo, con lo cual desde el punto de vista de Estados Unidos puede ser complicado para Argentina. Desde el punto de vista del mundo en su totalidad, todo lo contrario. Yo creo que le va a dar más oportunidades a Argentina de exportar, va a abrir otros mercados. Roberto, ¿y cómo es el mercado interno de Estados Unidos del porcino? El mercado interno del porcino, estamos consumiendo la misma cantidad de libras por habitante desde el 1990 hasta ahora, que está alrededor de las 50, 52 libras por habitante. Generalmente en esta época es la época del año donde los precios son los más bajos, porque la producción de cerdo en esta época aumenta muy fuerte, hay maíz nuevo, se termina la cosecha, entra el maíz nuevo, los animales están más confortables porque las temperaturas bajan, consumen más, hay mayor producción, y entramos en una época donde todo lo que es el barbecue, digamos, como cocinar, hacer asados afuera, disminuye mucho, sobre todo en la zona norte del país, porque no podés estar afuera. Pero se ha dado una situación diferente este año, algunos dicen que es en parte por, digamos, la exportación, principalmente países como México, que están comprando por adelantado, por miedo a que Trump haga algo e interrumpa el flujo del comercio. Pero, gracias a Dios, tenemos niveles de corte, de valor de los cortes del frigorífico, que están por encima de los promedios anteriores. El gran consumo de Estados Unidos es en toda la parte, digamos, de bacon, de panceta, toda la parte de chacinados y ese tipo de cosas, y lo que estamos peleando es para que aumente el consumo de carne fresca por sí. 50 kilos de libras, que serían, 50 libras por habitante... Serían 24 kilos y un poquito por ahí. Tenés que dividir por 2.205 para llegar a ese nombre. Bueno, no estamos tan lejos de lo que consume un argentino promedio, ¿no? Por lo que nos comentaba hace un ratito Juan Uccelli. No está tan lejos la relación. ¿Es competitiva la industria americana pensando en que exporta prácticamente un 30% de lo que produce? Hoy el costo de producción del cerdo en Estados Unidos es uno de los más bajos del mundo. Lejos. Es muy competitivo. ¿Por qué? Tenés... Por la eficiencia del proceso, por el valor del maíz que tenemos hoy en día, y por los volúmenes que se manejan, hacen que sea un costo de producción muy bajo cuando lo comparás con otros países. Brasil es competitivo en contra de Estados Unidos, Argentina tendría que ser competitivo, pero el resto, Europa, no tiene forma de competir contra Estados Unidos en el costo de producción. Pero el tema de Trump ya lo sufrimos en el gobierno anterior, cuando China tuvo el brote de fiebre porcina africana y su producción se vino bajo y estaba demandando carne porcina en todo el mundo, fue cuando Trump se peleó con China, le impuso tarifas, y de golpe nosotros no pudimos participar de ese mercado. Europa participó y ganaron muchísimo dinero y expandieron la producción de cerdo en ese momento. Roberto, ¿y esta eficiencia se da en grandes establecimientos o existen pequeños productores de porcinos que logren la eficiencia promedio, digamos? La mayoría, el grueso de la producción porcina estadounidense está dado por integradores de volumen, los productores independientes que tienen desde la producción de la cerda y el lechón y la terminación no son muchos, y los independientes que hay, que andan bien, son del tamaño nuestro, o sea, son de 60.000 a 70.000 madres, que es un volumen, digamos, importante, no son los más grandes, no es un Smithfield con 800.000, o un JBS con 250.000, o Iowa Select con 225.000, pero lo que sí existe mucho son los integradores, tenemos contratos con farmers que ponen un galpón en una esquina de su granja y ellos nos dan el servicio, nosotros les pagamos una tasa fija por cada espacio, ellos ponen la mano de obra, la energía y el edificio y son dueños del estiércol que se produce. Entonces lo utilizan para reducir su costo de fertilización del maíz y la soja que producen. Claro. En Iowa existe un ciclo, digamos, se cierra el ciclo perfectamente, se produce el cerdo, el estiércol fertiliza los campos donde se produce el maíz, se produce el maíz, el maíz va a la cooperativa local y la cooperativa local produce el alimento para los cerdos que están en el lugar donde el hombre trabaja. Pero generalmente la propiedad de los cerdos no es de ellos, es de los integradores. Compartiendo esta mañana de jueves con Roberto Eismendi, que es presidente de Puzzle Farms, ahora en los Estados Unidos. ¿En qué lugar de Estados Unidos ahora, Roberto? Ahora estoy, seguimos viviendo en Amarillo con mi señora, donde estaban antes las oficinas centrales de Cactus, pero con planes de movernos de vuelta a Iowa. Vivimos casi seis años en Iowa antes y después nos mudamos de vuelta a Amarillo hace dos años y medio y ahora vamos a volver a Iowa, lo más seguro. ¿Y qué es mejor para la vida, Iowa o Amarillo? Los dos lugares tienen lo suyo. Iowa tiene inviernos duros, pero es Des Moines donde nosotros vivimos, es una ciudad muy linda, con muchas cosas alrededor y muy lindos paisajes. Amarillo es más templado, no tan bravo, es un poco más árido, pero la verdad que los dos lugares tienen cosas muy lindas, que se disfrutan. Aparte, cuando te gusta lo que estás haciendo y estás en producción agrícola, todos los lugares son buenos. La pregunta, Roberto, es ¿por qué Trump ganó y ganó como ganó en contra de todos los pronósticos? Yo creo que, y uno cuando analiza políticamente, digamos, el grupo donde uno se mueve generalmente piensa muy parecido a uno, es muy difícil tener gente que piense distinto alrededor por la actividad y por todo eso. Pero me parece que los demócratas subestimaron a la gente tuvieron un mensaje demasiado agresivo hacia Trump y hacia los seguidores de Trump y la gente se cansó un poco de la situación que se vivió durante el gobierno de Biden con una economía que arrancaba, pero no terminaba de arrancar, una inflación muy fuerte para lo que es Estados Unidos. Para darte un ejemplo, cuando yo me mudé de Estados Unidos hace 13 años, salíamos con mi familia a comer una comida normal, eran 70 dólares. Hoy salís con la misma cantidad de gente a comer y estás hablando de una comida que va a estar pisando los 220, 230 dólares. Entonces, la inflación ha sido fuerte y yo creo que la gente se cansó. Durante Trump la economía anduvo muy bien, la gente ganó mucho dinero, se vivió bien. Y el tema migratorio y el tema del orgullo del país, Trump lo supo manejar muy bien. Yo creo que es una combinación de todas esas cosas que hizo que la gente optara por Trump y dejara un poco a los demócratas de lado. Es mi opinión personal. Y el aspecto productivo en los Estados Unidos, más allá de lo vinculado a lo agroindustrial, respecto de la importación que se venía dando y del avance de otros países como China, básicamente, poniendo a la disposición del consumidor estadounidense productos que antes se fabricaban allí. ¿Cómo está esa relación hoy en día? Sigue bien. Yo creo que se ha aumentado la producción en Estados Unidos de productos de consumo masivo, pero sigue habiendo muchos productos que vienen de China. Sigue siendo masivo eso. No es que sea reemplazado totalmente y no creo... Es un proceso largo reconstruir la industria y ser competitivo no es una cosa simple en ese sentido. Y Trump ha empujado siempre por eso para que se produzcan más cosas dentro de Estados Unidos y no tanto desde afuera. Y esa es la razón para las tarifas de importación tan fuertes que él quiere empujar. Se va aumentando. Yo creo que va a seguir aumentando. El tema es que yo no creo en una economía cerrada totalmente y no creo que Trump vaya a hacer eso, pero va a ser más cerrada de lo que era antes. Así que, veremos. Roberto, te llevo un poquitito al comienzo de la charla cuando hablabas de esos precios de China que Estados Unidos no pudo aprovechar por tener el mercado cerrado. ¿Y piensan ahora en que algo de eso podría pasar otra vez? ¿Cómo reaccionaría el mercado de Estados Unidos si le tienen que volcar ese 30% que están destinando a exportación? Sería muy malo para los productores, seguro. O sea, esperemos que no suceda. Tenemos una sola ayuda dentro del esquema que el volumen de producción de carne vacuna está bajo y no hay probabilidades en el cercano plazo a que eso aumente porque la retención de vientres está casi en cero, o sea, es muy baja en Estados Unidos y el rodeo se ha achicado, con lo cual no hay tantos vacunos disponibles para faena. Pero no, si tenemos que absorber ese 30%, el precio se va a destruir, va a ser una situación muy, muy mala para los productores y no tanto para los frigoríficos, los frigoríficos juegan en el margen entre un lado y el otro, con lo cual pueden defenderse de una forma diferente, pero para los productores como nosotros sería muy negativo. Por eso, un caso más del ejemplo de lo que nosotros consideramos, nosotros estábamos gerseados, o sea, bloqueados con un bloque en el mercado del futuro al 100% de nuestra producción hasta casi, hasta junio del 2025, porque no queríamos estar expuestos a que justamente sucediera lo que acabas de decir. Si el mercado se destruye, nosotros tenemos nuestras posiciones en el mercado del futuro y estaríamos en buenas condiciones. El tema es que al mes siguiente ya tenés que seguir tratando de poner posiciones para seguir estando protegido. Y si eso sucede, el mercado del futuro se va a caer, con lo cual es complicado. México es un gran consumidor de jamones de Estados Unidos y ha estado muy agresivo últimamente. ¿En qué sentido muy agresivo? Comprando mucho. Comprando mucho. Comprando, sí. Han estado muy activos comprando. Roberto, no habrá permitido esta bonanza que tenemos ahora. Vos conocés muy bien el sector bovino, históricamente, desde tus orígenes profesionales, ¿no? Dijiste, cayó el stock en Estados Unidos, cero retención, y precios creo que están en el techo de la historia comercial, por lo menos de la historia de los últimos tiempos, ¿no? Sí. Los precios están muy altos. En el 2014, que fue cuando se dio la diarrea endémica porcina, había una reducción similar en el rodeo vacuno y estaba la gripe aviar. Los precios fueron más altos que ahora, pero no hay muchos otros momentos donde han sido más altos. El problema que tenés es que hoy en día el productor de cría que tiene que tomar la decisión de retener una vaquillona, su decisión es una decisión de una inversión en ese momento que está empujando los 2.000, 2.300 dólares por cabeza que va a retener para una hembra que no le va a producir nada hasta dos años y medio, tres años más adelante. Y el otro problema que existe es que la mayoría de los productores de cría tienen mi edad o más alta, o sea, están de los 59 para arriba y están ya pensando en retirarse y no en seguir produciendo. Entonces dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Vendo esta vaquillona y me junto con los 2.300, 2.500 dólares o la invierto, me la retengo, que es invertir y espero a ver qué pasa dentro de tres años que no sé qué va a pasar? Entonces, es una situación, hay poco incentivo para retener en este momento. Con lo cual, no veo un gran cambio en el volumen de terneros producidos en Estados Unidos, lo cual no va a haber un gran cambio tampoco en la cantidad de animales terminados. Hemos visto también, Roberto, que ese volumen de ternero producido más bajo se ha incrementado en cuanto al volumen productivo con un animal mucho más grande de lo que solíamos ver, ¿no? Sí, todo, digamos, se sigue empujando para levantar el peso de faena porque al tener menos unidades te conviene mantenerlas más tiempo en el engorde y le conviene también al frigorífico para poder sacar más libras alrededor. Una cosa que se está haciendo mucho que antes no se hacía, que está ayudando un poco en el volumen es beef on dairy, que le llaman, que sería inseminar vacas lecheras con semen sexado, de vaca, de carne, de toros de carne y se produce un composite que se le llama que es un animal que si vos lo ves de lejos parece un angus, pero no es un angus, pero tiene una calidad, su calidad de carne es muy alta, su conformación no es tan buena, pero la calidad de carne es muy alta. ¿Qué promedio de faena en pie están teniendo más o menos en cuanto a aquilaje hoy? y estás en mil doscientos setenta cinco estás alrededor de los seiscientos sesenta kilos por novillo más o menos. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos días de corral para eso, Roberto? Depende cuando lo recibas. Estos estos animales que te comento que es la mezcla entre entre lo que es leche y carne pueden llegar a estar un año y después si ha habido recría en el medio van a ser entre cuatro y seis meses porque el animal entra con un peso más elevado con lo cual tenés desde un año hasta cuatro meses y medio cinco meses depende. Hoy Argentina está convalidando a dólar ganadero por kilo de carne engancho alrededor de los cuatro diez más o menos ¿no? ¿Cuánto es lo que vale a kilo de carne engancho un novillo americano en esas condiciones productivas? déjame que haga un cálculo estás hablando de seis dólares y medio más o menos aproximadamente ¿qué datito no? ¿y siguen moliendo aproximadamente el 80% de la red? si se sigue eso sigue ha aumentado un poco el corte pero no tanto sigue siendo la mayoría del consumo sigue estando ahí si vos vas a buscar un corte un bife hoy quiero comerme un bife a la parrilla un bife ancho lo que sea un bife chorizo ¿cuánto vale un kilo de bife de esa carne en un supermercado de Estados Unidos Roberto? y el kilo estás en 26 dólares y medio más o menos de un USDA Certified Choice digamos que sería un buen bife en Estados Unidos si vas a un prime vas a estar hablando de 32 34 dólares el kilo más o menos ¿ves aún Estados Unidos en el futuro mediato como un mercado que va a necesitar mayor volumen importado para sostener la demanda interna o se arreglan con lo que tienen? Estados Unidos siempre importa lo que pasa que importa carne de manufactura carne industrial que le llaman ellos y exporta los cortes de mayor valor eso va a seguir sucediendo y lo mismo también se importa cerdo en volúmenes mucho menores pero siempre existe un volumen de importación de carne entrando a Estados Unidos pero es generalmente lo que le llaman carne industrial esa carne para los procesadores para los que hacen comidas para digamos las envasadas que van a los supermercados para carne molida para todo ese tipo de cosas eso va a seguir estando no veo a Estados Unidos como un gran importador de cortes de calidad eso no creo que suceda ahora la gente de la industria y del comercio de la carne americana son genios realmente para ser competitivos a esos niveles de precio ¿no? es muy eficiente la industria es muy eficiente el comercio y son muy agresivos también en proteger Estados Unidos de que entre carne de calidad de otros lados lo sabemos apenas se escucha rumores de que Brasil va a entrar Argentina puede llegar a entrar saltan todos y empiezan a tratar de pararlo el lobby de los productores en este caso de las asociaciones de productores que es muy fuerte la NCBA es muy fuerte y tiene la NCBA tiene oficinas permanentes en Washington o sea están todos los días hablando con todos los senadores los directores de las agencias y ese tipo de cosas y el productor porque acá el productor penaliza con impuestos y retenciones inclusive vos lo sabés muy bien el productor en Estados Unidos recibe subsidios por parte del Estado no y esa es una cuestión que los productores de carne vacuna y de cerdo toman con mucho orgullo de que tratan de mantener el Estado lo más alejado posible que no se le meta en el negocio hay digamos hay consecuencias indirectas como los programas de seguro que están subsidiados para los productores de grano lo que hace que puedas tratar de producir en lugares donde normalmente no producirías si tenés la protección del seguro lo cual hace que haya mayor volumen de grano y baje un poco el costo del grano pero no existe ningún subsidio directo en este momento a la producción de cerdo o la producción de carne vacuna ¿tenés el dato de cuánto es un salario promedio allí en Estados Unidos? es muy difícil me imagino porque tenés depende de la actividad nosotros digamos estamos en la gente que trabaja en las granjas estamos alrededor de 17 dólares la hora con unas 2 mil un segundito son unos 42 mil dólares es lo que cobra una persona que trabaja digamos en la granja en la parte de producción no un manager sino una persona que trabaja con los animales 42 mil dólares año sí 42 mil dólares año perdón acá se habla siempre en el año es un número en situaciones digamos managers van a estar managers van a estar alrededor de los 65 mil hasta los 110 mil dólares de acuerdo al nivel que tengan dentro de la empresa digamos ¿cómo conseguimos una green card? te vamos a golpear la puerta es más caro vivir guarda que el bife te sale 16 dólares en kilos y acá con 9 10 te compras el bife ojo exacto siempre hay que ver la película completa adelante ¿cuánto hace que no venís por Argentina? estuve en marzo y estoy yendo ahora el 20 de noviembre estoy yendo para allá estoy yendo a ver a mi familia estoy tratando de ir un par de veces al año ¿a Santa Fe te vas? a Santa Fe exacto si tenés un tiempito pasate estamos acá de paso entre el aeropuerto y Santa Fe Santa Fe te mando un fuerte abrazo te esperamos te mando un fuerte abrazo Roberto muchas gracias Silvio un gusto verte y cuídense mucho igualmente un placer nos vemos Roberto Eismendi a quien conocimos cuando gerenciaba Cactus aquí en Villa Mercedes y después se fue a trabajar a Estados Unidos y a a a a